Vamos a requerir información a la agrupación, porque este tema no es institucional, este tema es de partido, para conocer exactamente la situación en la que se encuentra este militante del Partido Socialista. ¿Por qué digo esto? Porque hablábamos de lo doloroso que es el transfugismo para el Partido Socialista. Y por la información que tenemos, en el año 2001 aquí se produjo una moción de censura con el Partido Popular impulsada por una serie de concejales, entre ellos José Gadea. Evidentemente no podemos estar reclamando que haya partidos que se apoyen el transfugismo si nosotros no hacemos nuestro propio trabajo. Por tanto, en primer lugar requeriremos información a la agrupación local respecto a la militancia de esta persona y con la información una vez recabado en un proceso absolutamente justo, contradictorio en el sentido de que la otra parte se expresa, se tomarán las decisiones. Yo me considero sanchista, fundamentalmente por una cuestión, porque mi presidente del Gobierno es Pedro Sánchez, mi secretario general es Pedro Sánchez. Y por tanto, el primero que va a defender y avalar las políticas, porque además creo que son las mejores posibles para España en un momento de crisis económica brutal, y para lo que he trabajado toda mi vida es para que el Partido Socialista gobierne las instituciones, especialmente en los momentos en que más necesario es para la ciudadanía, que haya un socialista frente al Gobierno, si eso se considera ser sanchista, yo soy el primer sanchista.